A todos ustedes por supuesto y a todas estas maravillas de personas que me han invitado a estar con ellas este ratito pero se lo voy a dedicar especialmente a la parte productora de Alvita Si te arrancan a mí, me llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento No te traigas la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te acercan las alas en el muelle del viento, yo te espero mucho luto en la bonilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abran las paredes y se abrocha el corazón, no permitas que te anuncie la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos brazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada Y si robara el mapa del país de los sueños Siempre queda en el camino que te lave por dentro Si te caes, te levantas, si te arrimas, te despego Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor recho que parado, me sabrocha el corazón No permitas que te alude la imaginación O te quedes aguardando, aunque pinte la ocasión Que la vida son dos trajos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin nada Tengo miedo que hay un día sin mañana Tengo miedo que te echa un pulso para más No te rindas, no te sientes a esperar Que solo vuelven contigo Si te acabas viviendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Díganme cuando vayas Díganme cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Y solo vuelven contigo Y solo vuelven contigo Y solo vuelven contigo Si te acabas viviendo Si te acabas viviendo Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo No son por la mañana. Bueno, voy a tratar de tocar la guitarra, pero no sé tocar la guitarra al hacerlo. ¿Se va a jugar en inglés? ¿No da bien como la iglesia? No, es que esto es muy duro. ¿Cuántas? No, 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 no. Eso es muy duro. Cuando te hablen del amor No sientas miedo Que el amor es el principio y el final Cuando te hablen del amor Corre a su encuentro Que el amor te salvará Que el amor te salvará Cuando un beso sienta No sientas miedo Porque un beso es el principio del amar Cuando un beso no sea el amor Corre a su encuentro Que el amor te salvará Que el amor te salvará Que el amor te salva Que el amor es vida El amor deja las luces encendidas El amor es magia El amor es más El amor te salvará El amor te salvará El amor te salvará El amor es vida Y el amor deja las luces encendidas El amor es magia El amor es más El amor te salvará El amor te salvará Cuando te hablen del amor El amor es magia ¡Gracias!